Vamos a bailar ese tema que quiero dedicar a toda la gente que viene a bailar en grande como mi carnal César Hernández en ese programa Carvajal Sancero, Chavita de Tecama que ya está con nosotros en ese programa El Comandante Chucky de aquel lado, anda echándose de eso otra vez No, ya, Comandante Shot, ya ni las estés Vamos a bailar ese tema que tenemos listo, se llama Tú llorarás Tú llorarás Y por más que me eches la culpa, por más que digas que yo soy el culpable Nada de nada Tú lloras porque tú la regaces Se llama Tú llorarás Ritmo de la salsa, por más que Hombre, es a bailar el ritmo para ustedes Y no me eches la culpa No es Ahora César Larumba Ahora ¿Me eches? Vámonos Tú llorarás ¿Qué cosa? Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Te pague Andres No me culpen Para el Gacela No soy culpable Con las cosas Mi niña Evelyn Andres Para el chicle Y sus bolsas Vamos Oye Dominic 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 Sabor Estrellas Estrellas de la salsa Ahora Con el sabor Estrellas de la salsa Mi niña Damaris Ahora En Chuy En Chuy Con el daño que me hiciste No me eches la culpa No me eches la culpa Yo quiero verte lágrima y derra Todo te toca a ti Todo Ándele Miguelito Llegó Miguelito Meléndez Miguelito Meléndez La gente de los Reyes San Cosac Ramiro Yasmín Para la gente de Desafío y Destrucción Miguelito Melvin Ándele para el lobby Carlitos Pelagio Llegó la China Rosales Esa noche Llegó mi gente de Pachuca Vámonos Vá mi gente de Pachuca Hoy Dale Tuyo Dalas Mi niño Alejandro ¿Qué crees? Miren que bonito tema Para el niño X Mi niña Yasmín Chayito y sus edecanes Y se A la esquina del movimiento Mi gente de Coyotepec 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 Andeme la gente de Coyotec Esa noche La esquina del movimiento Sí señor Óyelo Escucha el 3 Escucha el 3 Para el Chuy Y todos los chicos de Rosa Queque Mi niño Israel Oiza Dale Muy llenarás Vamos Señorita Aurora Buenas noches Dale Estrellas de la salsa Vine Tírale Mi niña Mirna Deje Dale ahora Estrellas de la salsa Próximamente En el Chavita Fe Se te llaman Estrellas de la salsa Para Chayito y sus edecanes Que anda buscando a Chambas ¿Dónde anda Chambas? Don Chambas Venga a hacer su Chamba ¿Qué? Mi gente de Pachuca Sí señor Bienvenidos Dale Vámonos Dale Manuelito Nuevo Puerto Rico Mariana mi niña Campanita Márquez Dale Queque Omarcito de Cuba Comandante Chucky Paquito Póquez Ellos son los dioses de la descarga Para Chayito y sus edecanes La Flaca Jazz Y Lupita Para mi niña Tina Tina Hola Bombón Se soltaron los bombones Estrellas de la salsa Mi bomboncita La otra bomboncita Y el otro bombonzote Ahora La gente de Prado Seca de Peque Colonia Los Artistas A tú también ¿Verdad? Mi niña Emily El hombre de los audífonos ¿Qué cosa? Lobby Uriel Julio Y la fecejada Mi niña Marifergi Estrellas de la salsa Y todo el que es fantasía Y dice Se llama Tú llorarás Y no me echas la culpa No me echas la culpa ¿Qué? Ahora Mami Emisión la doble M Toda la superpoderosa banda de cristal ¿No sientes feo? La china de leyes La china de Tlaxcuapa ¿Qué cosa? El día 28 de agosto Nos vemos en Salón La Rumba Con mi carnal Héctor Para festejar A mis alejados Los Black and White Sorfi Beto y los Popis Ahí estaremos en su aniversario 28 de agosto Sensación Barranco Hombre nuevo La sensación Canabalí Y por supuesto Estrellas de la salsa 28 de agosto Diego Mario Celanis de la salsa Y mi morenita Que sí baila ¿Qué cosa? Para el club chicos de Rosa Y Chuy Diga Nacho Y Chalequito Mi niña Nancy Borrego de las 5 Mi niña Dan Fajardo Hazlele mi niña Dan ¿Qué cosa? Para mi niña Fanny Con mi cariño Y ni compadre Santi Mi niño Santi Toda la familia Santi Que ya llegó Esa noche Ya se va a acabar Ya se va a acabar Esa noche Un cachito más Un cachito más Para César La Rumba Para Manuelito Puerto Rico Ahora Bonita la salsa Ramiro Yasmin Lalito Melvin Hola gente Desde Hacia Fin Destrucción Israel ¿Qué cosa? Alex Vamos Dicen Oigan los ramones Oigan los ramones Para Alejandro Milvenera Peguillo Dicen Tú llorarás Chayito y sus edecanes Para Juanita Madrigal Tú llorarás Tú llorarás En la tierra Tú gozaste Saludando a los anditos De la noche Oigan los ramones Llenos Piñuelos Oigan los ramones appeal No 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 Para el Dog Gacela Chimombo Para Anita, para Michael Para Willy Toda la familia Macombo Como Gacela Chimombo Chimombo Echicles Ebel y Karen Para Gustavo El famoso Gustavo Para el famoso Bebé Ahora Chavita El próximo presidente De Tecama Y su primera dama La presidenta del GIF Otro cachito lobby Hola Dan Buenas noches Viene El 4 de septiembre Chavita VIP Toñito Niños Sin Amor Andrés Para César Hernández ¿Qué te deja el tengo? ¿Qué te gusta? Estrellas de la salsa ¡Vamos y caballeros! Tema especial para Los príncipes de Cali Y lo poco que quedó De los latinos Y se Tú llorarás Lágrimas de tu podrino No quiero verte a ti derramar Tú llorarás ¡Vale! Tú llorarás Ándale Chimombo Estrellas de la salsa Si yo fuera un niño Tú llorarás Tú llorarás Si en la tierra Tú gozaste Ándale Y en el cielo Tú ven Y en el cielo Tú ven Tú llorarás Chimombo Tú llorarás Andan tomando Tú llorarás Pues chúpale Que se dobla Te llorarás Sin tomar Otro cachito Tú llorarás Último cachito Manuelito Puerto Rico Tú llorarás Miguel Ándale Ándale Huguito Vos Julio de Tepalcapa Primo Reyes Los Reyes del escáner ¿Qué cosa? En cielo está nublado Los más locos del barrio Ya se están reportando El famoso Pelón Famoso Alejandro La gente de Pachuquita Siempre con estrellas Dale mi Pelón ¿Qué? Tú gozaste En el cielo Tú verás Llorarás Para la famosa Tina El amor platónico De Chambas Llorarás Ya declara De Chambas Total Vámonos Ahora sí Ya se va Ya se va Dale A De Chambas A De Chambas A De Chambas A De Chambas